Hoy en Buenas Noticias, este pueblo se ha convertido en una sensación por sus murales y pinturas y gente de todo el mundo viaja para verlo de cerca. Vamos a conocer a estas valientes competidoras mexicanas. Hablaremos sobre cómo llegó una importante inversión multimillonaria al norte de México. Y una obra de tejido artesanal que comenzó como una ofrenda en un pequeño pueblo mexicano, ahora ha ganado fama mundial. ¿Saben ustedes lo que tejimos? Hola, ¿qué tal? Soy Abel Álvarez y bienvenidos a otra emisión más de este programa donde las buenas noticias son las protagonistas. Porque como siempre le digo, lo malo se lo vamos a dejar a otros. Por eso vamos a ver algunas de las noticias positivas que han pasado esta semana. Por ejemplo, mire, una mujer de Jackson en Mississippi que estuvo ciega de su ojo derecho está recuperando la vista poco a poco. Después de sufrir un derrame en el ojo dejó de ver, pero desde hace un año aproximadamente ha empezado a distinguir formas y colores e incluso leer algunos letreros. Lo curioso de este caso es que los doctores no han podido encontrar una razón para su mejoría. Ahora bien, escucha esto otro. Como parte de un programa piloto, se instalarán en Washington seis máquinas dispensadoras con productos que van desde pruebas caseras de COVID-19 o pruebas de detección de fentanilo hasta el antiopioide Narcan. Sin duda será un interesante experimento, así que estaremos muy pendientes de cómo le va a estas máquinas dispensadoras. Pero ahora bien, puede decirse que 2023 llegó con bajo crecimiento y una inflación que no cede, pero en algo ayudado, según la Universidad de Berkeley en California, se ha disminuido la inequidad, así como lo está oyendo. Un estudio encontró que la población con menores ingresos ha visto cómo este ha crecido un 4.5%, casi el triple que el resto de los estadounidenses, que fue de 1.2% en promedio. Y para seguir con buenas noticias, vamos a este pueblo en Guatemala, que puede ser calificado como pintoresco y con mucha razón, pues se ha convertido en una sensación por sus murales y pinturas y gente de todo el mundo viaja para conocerlo. Por eso nuestro corresponsal estuvo ahí para mostrarnos la calidad del trabajo de estas manos latinoamericanas. Así que vamos a verlo. Un pintoresco pueblo en Guatemala se ha convertido en la sensación de turistas nacionales y extranjeros, ya que aparte de estar ubicado a la orilla de uno de los lagos más lindos del mundo, como lo es Atitlán, destaca por los pintores y escultores indígenas, quienes además de llevar a cabo estupendos cuadros, también han decorado las calles, paredes y gradas de las principales calles del lugar con sus estupendas pinturas y murales. Y nosotros somos autodidactas en el arte y la cultura, en específico artes visuales, que son las pinturas que pueden ver aquí en nuestra galería. Entonces, sí, así, pero aproximadamente en el pueblo habemos como 300 personas que pintamos y un 5% que estudiaron arte y el resto somos autodidactas. El poblado es uno de los 12 municipios que rodean el majestuoso lago de Atitlán y es conocido como el pueblo maya más colorido, por lo que cientos de turistas de todo el mundo llegan a visitar el lugar para apreciar el arte de sus pobladores. Vienen con nosotros, nos miran cómo es el proceso que nosotros pintamos. Es una observación, no teórico, de una vez a la práctica. Eso es lo que hacemos nosotros a nuestros estudiantes, alumnos y todos los jóvenes que están acá en San Juan. Los pobladores aseguran que han aprendido el arte y la pintura a través de generación en generación, por lo que hacen lo posible por mantener viva esta tradición. Por ejemplo, este arte aprendí con mi hermano, mi hermano aprendió con primo y mi primo aprendió con otro amigo, es así como generación en generación hemos venido y el arte que hacemos es gracias al turismo que nos compra obras y nos beneficia totalmente a todos nosotros. Muchas veces lo traemos desde el nacimiento, entonces ya solo es un seguimiento que nos dan o una guía a través de los, con los amigos y con los artistas. Pero los artistas no solamente pintan en cuadros, sino que también proyectan su arte con enormes murales en las paredes del pueblo que resalta por su belleza, mientras que muchas mujeres elaboran preciosos tejidos, chocolate y café que ellas mismas cultivan. Pero de muchas cosas que ustedes pueden ver, realizar, para ver cómo es el proceso de un arte, de un café, de un tejido, de todo. Ustedes pueden ver las personas trabajadoras acá. En cualquiera de sus calles del mágico poblado indígena, se combinan aspectos culturales que hacen de la localidad uno de los lugares más emblemáticos y sobresalientes en los que se ponen de manifiesto las raíces mayas. Es muy importante porque ellos reciben esa paz que nosotros damos y vuelven y cuando llegan a sus países nos recomiendan que vengan a visitar San Juan de la Laguna. Debido a lo colorido del lugar, este es uno de los poblados más visitados por turistas nacionales y extranjeros que quedan maravillados debido a la enorme cultura que se respira en todos los lugares. En San Juan de la Laguna, Guatemala, José Flores, Noticias Estrella TV. Y hablando de lugares mágicos, vea esto, una obra de tejido artesanal que comenzó como una ofrenda en un pequeño pueblo mexicano, ahora ha ganado fama mundial y todo gracias a las mágicas manos de decenas de mujeres. Como nos muestra Fabiola Anaya desde Etzatlán, Jalisco. Da la vuelta al mundo el cielo tejido que decora las calles de Etzatlán, Jalisco. Se trata de una de las más recientes obras creada por una comunidad de tejedoras. Toda una disciplina que se transformó en una de las joyas más preciadas de la región. Tejimos primero lo que es la cuadra. So, ándenle, vengan más y vengan más. Trabajando en el portal. Allí poníamos mesas y allí armábamos. Llegábamos a juntarnos, pues serían unas 20 o 30. A los pocos meses somos 40. El tejido artesanal cobró fuerza hace unos años con la iniciativa de una familia de tejedoras que invitaron a cientos a ser parte de las fiestas patronales. Hoy en día llegan visitantes de todas partes del mundo. Pues ha venido gente de muchos lugares como de Colombia, gente de Guadalajara, de Los Ángeles, de Rusia y hasta de Argentina. Son miles de metros de rafia de colores mexicanos que adornan las calles del municipio. De hecho, en el 2019 las tejedoras de Etzatlán fueron reconocidas con el récord Guinness por el pabellón de tejido más grande del mundo. Estábamos emocionadas, pero preocupadas de que no fueran los famosos mil metros. ¿Saben ustedes lo que tejimos? Dos mil ochocientos ochenta metros. Etzatlán ya rebasó fronteras. El cielo tejido ha decorado corredores impensables. De México para el mundo, el cielo tejido de Etzatlán, Jalisco, que ha adornado corredores incluso en Dubái. Desde este lugar me despido. Yo soy Fabiola Naya, Noticias Estrella TV. Y esto sí es una buena noticia para la ciencia. Se dio un pequeño paso en el regreso de la humanidad a la luna. Your mission specialist, Christina Hammock Koch. La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio, la NASA, presentó a los cuatro integrantes de la primera misión de la nueva generación de cohetes y cápsulas espaciales y que orbitarán la luna en 2024. Incluirá a una mujer y a un afroamericano por primera vez en una misión lunar. La misión Artemis II durará diez días en la cual darán la vuelta a nuestro satélite natural sin bajar. Déjeme ir una breve pausa, pero si se queda, veremos a estas modernas gladiadoras mexicanas. Te recuerdo que este programa se llama Buenas Noticias y yo, Abel Álvarez, te aseguro que aquí solo verás notas positivas, como esta que está relacionada con el deporte, sobre todo porque antes deportes como la lucha estaban reservados solo para los hombres. Sin embargo, en los últimos tiempos se han enriquecido porque cada vez son practicados por más mujeres. Y así lo vemos en México donde se llevó a cabo un campeonato de artes marciales solo para mujeres. Así que vamos a verlo. Este es el primer campeonato abierto de artes marciales y combate solo para mujeres. Kickboxing, judo, lucha o muay thai fueron algunos de los deportes convocados y en los que ellas han encontrado una nueva versión de sí mismas. Como Estrella Castillo, que estudia psicología y pasó de una vida sedentaria e insegura a conocer su fortaleza gracias al muay thai. Sinceramente, la parte de lo psicológico sí me ha ayudado bastante. Me sentía débil en el sentido de que literalmente no hacía nada de ejercicio, no salía ni a comer, no hacía nada. Y ahora es ver que peleo, que sí puedo, que entreno. El deporte nacional, la mujer es ejemplo de fuerza, capacidad y valentía. Ilse Meraz practicaba danza y aunque al principio no quería cambiar de actividad, el jiu-jitsu llegó a su vida como una necesidad para aprender a protegerse. Mis papás querían que aprendiera defensa personal y con el tiempo empecé a desarrollar un gusto hacia el deporte y continué avanzando. Al dejar de lado los estigmas de que hay deportes para hombres y otros para mujeres, fue su papá quien la convenció de incursionar en una disciplina de combate. Por la situación que hoy vivimos, la violencia contra la mujer, ella no es nada violenta, entonces realmente la iniciativa fue para que ella aprendiera a defenderse. Ella era un poco introvertida y eso le ha ayudado a que sea también más sociable, mejor carácter. Más allá de luchar en el tatami o en el ring, estas chicas luchan porque más mujeres se sumen a los deportes de combate y demuestran que ellas también saben ganar. Desde la Ciudad de México para Noticias de Estrella TV, Katia López. Y seguimos con deportes, pero desde Bolivia. Allí fue organizado un torneo de fútbol carcelario para combatir la reincidencia delictiva. Dos equipos conformados por presos disputaron un partido en la prisión San Pedro en La Paz ante la prensa. Autoridades y el resto de los reos que alentaron a sus favoritos. Juan Carlos Limpias, el director del régimen penitenciario, dijo que el evento también es para promover el deporte entre los reos. Y antes de continuar, le queremos recordar que estas buenas noticias no estarían completas sin ustedes. Por eso, compartan con nosotros sus historias como lo va a hacer en breve Marta Delgado, que nos va a contar todo sobre la llegada de Tesla al área metropolitana de Nuevo León en México, con una mega fábrica y así sus éxitos, sus alegrías y momentos felices serán parte de este programa. Así que escríbanos a buenas noticias arroba estrellamedia.com. Sus éxitos son nuestros éxitos, así que su historia podría ser protagonista aquí en este programa. Y ya se lo decía hace un momento, la llegada de Tesla a México ha sido una muy buena noticia. Por eso, hoy tengo aquí a Marta Delgado, subsecretaria para Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Ella estuvo en las negociaciones para que Tesla construyera una megafábrica en ese país. Marta, gracias por estar aquí en Buenas Noticias. Muchísimas gracias, Abel. Estoy a sus órdenes. Marta, ¿qué autos se van a fabricar ahí en Santa Catarina, Nuevo León? Hasta donde tengo entendido un auto compacto más accesible de 25 mil dólares. Tengo, no sé bien, creo que es el modelo 2 que le llaman de Tesla. Un auto que se va a comercializar en México, pero también se va a exportar al mercado de América Latina y Europa. Marta, ¿por qué el presidente López Obrador primero dijo que no a la planta en Nuevo León y después dijo que siempre sí, que sí iba? Pues porque tenía la inquietud del tema del agua, que era sumamente legítimo, porque él se ha pasado meses y meses, casi un año, tratando de resolver un problema con el gobernador de manejo de recursos de agua y después tenemos esta noticia de una gran planta. Él tenía en el radar lo de la planta, sin embargo, penso que por un lado, uno, podríamos pensar en diversificar estas inversiones también a otros estados. Y segundo, podríamos pensar en también solicitar su punto de vista y apoyo científico, tecnológico para resolver el problema de mediano plazo. Por cierto, usted siempre ha sido la imagen del gobierno de México en esta negociación para los medios de comunicación, para las redes. ¿Cómo fue ese encuentro con Elon Musk? ¿Nos puede contar un poco? Muy, muy interesante. Lo primero es recorrer la fábrica que es impresionante, una fábrica automatizada muy semejante a la que va a haber en México, en Austin, Texas. Después conocer en un periodo de tres horas de exposición muy interesante de cada uno de los líderes de los proyectos de Tesla en el mundo, cómo se va a desarrollar la innovación en materia de diseño, de ingeniería, de velocidad, de seguridad, de pintura, de materiales ecológicos. Y, por supuesto, al final, la cereza en el pastel, el anuncio de su nueva Gigafactory en Santa Catarina, Nuevo León, México. Obviamente, para el gobernador, el presidente municipal y para mí, que estuvimos atendiendo eso, fue de gran emoción. Creo que también el señor Musk estaba emocionado de anunciarla. Al final, es su quinta planta más grande. Y después, bueno, esta posibilidad de convivir con él, platicar, una persona, la verdad, súper accesible, súper interesada en el país. Muy, la plática, súper coloquial, o sea, nada acartonado. Y, bueno, que aceptara su selfie conmigo fue, para mí, muy divertido. Marta, gracias por estar con nosotros aquí en Buenas Noticias. Gracias a ustedes. Buenas tardes. Con esto, vamos a una pausa, pero regreso enseguida con otras buenas noticias. Vamos a ir a esta tienda en Tucson, donde lo que se vende es sabiduría de abuelas. Y conoceremos este ingenioso hotel en Colombia. Y esta historia que te voy a presentar ahora está relacionada con la herencia latina. Porque una mujer méxico-americana nunca pensó que le daría tanto éxito la tienda que abrió hace un año, inspirada en las frases de su abuelita y su cultura hispana. Además, también busca empoderar a las mujeres hispanas. Rubén Pereira la visitó en Tucson, Arizona, y aquí la traje. Creciendo con mis abuelitos, los oía decir diferentes frases que en ese tiempo no estaban chistosos, pero ahora ya de adulta ya puedo reírme de cosas que decían. Frases como no seas payasa, me vale o apaga los frijoles, entre otras que María ha plasmado en los artículos que vende en su tienda en Tucson, Arizona, para honrar sus raíces mexicanas, artículos en los que rápidamente los clientes hispanos se sienten identificados. Tenía una muchacha que empezó a llorar, porque sentía que nunca había visto tanto de ella en una tienda. Le doy mucho orgullo que hasta lloró. Aquí también pueden encontrar pantunflas que representan conchas de pan dulce, e incluso bálsamos labiales de horchata. Además, muchos artículos están dirigidos a empoderar a las mujeres. Guadalupe es una cliente que seguido compra productos en esta tienda. Todos los productos están chistosos y pues es muy bonito, es una fantasía y pues muy bien por María por seguir su sueño y hacer esto posible para la comunidad. Es tanto el éxito que María ha tenido con su tienda que inmigrantes de otras partes del país viajan hasta Tucson en busca de sus productos. Como Socorro, quien viajó desde San José, California, y no más aprovechó la oportunidad para tomarse una foto en la tienda y comprar varios artículos para sus familiares. El dulce del mazapá, la paleta payaso, el vaporú de mi abuelita, de mi abuelita Lupe, todo lo que hay aquí nos representa. Y también esta tienda representa para María su sueño de poder emprender un exitoso negocio. Por eso le manda un mensaje a otras mujeres latinas que buscan ser emprendedoras. Que no vivan con miedo, que toman chances, que la vida es muy corta. En Tucson, Arizona, Rubén Pereira, Noticias Estrella TV. Y esto tienes que verlo, ¿eh? Un residente de California cenó un rico pescado el fin de semana. Este hombre atrapó ese enorme ejemplar en una inundación de la calle Watsonville tras el paso de una de las tormentas causadas por uno de los ríos atmosféricos y lo presumió muy sonriente al resto de conductores. Pero no fue el único. En otro punto de la ciudad también fue capturada una carpa en plena calle. Y es que la lluvia en California ha sido tan fuerte como la sequía que tenía ese estado. Increíble lo que ha pasado en esta zona. Y lo que sigue es de otro mundo. Bueno, de este mundo porque está en Colombia. Pero bueno, es una manera de decir. Allí se están implementando los llamados hoteles cápsulas. Diseñados con modernidad para que los viajeros tengan una opción rápida y sencilla para descansar. Carolina Gómez desde Bogotá nos tiene más detalles. Así que vamos a verlo también. Hoteles con habitaciones de ciencia ficción. Un concepto que está innovando el sector turístico en el mundo. Y Colombia no ha sido la excepción. No solo ubicándolos en aeropuertos para descansar por horas, sino para estadías completas, cerca o dentro de los lugares turísticos o concurridos como este, dentro de un mall o centro comercial. Ofrecemos como una experiencia un poco futurística en el sentido de que te vas a hospedar dentro de una cápsula. Lo que te decías, los diseños son digamos muy alternativos y muy avanzados, digamos a lo que estamos acostumbrados. Recuerden que en hotelería no hay innovación. Hace 50 años no pasa nada raro aparte de cambiar el televisor. En cambio, pues nosotros ya estamos ofreciendo digamos un tipo de hospedaje totalmente diferente, innovador. Cada cápsula en la que literalmente se pueden sentir en el interior de una habitación de película, mide 6.56 pies de largo y 3.28 pies de alto y de ancho. Y está dotada de un colchón doble, un televisor y un sistema de ventilación o aire acondicionado. Además de poder hacer uso del jacuzzi y los baños. Aparte tienes un panel de control para manejar todas las zonas de iluminación y tenemos digamos unas partes de seguridad en las cápsulas donde tú cierras y abres, digamos desde la recepción que lo puedes manejar así. También cuenta con un servicio 24 horas de recepción y hasta servicio a la habitación. La parte de desayuno en alianzas con otros sitios, entonces te ofrecemos todo lo que necesitas de un hotel 4 o 5 estrellas que por lo general hacen eso y es muy importante para la atención del cliente. Cada hotel tiene una capacidad entre 35 hasta 50 personas. Súper, maravilloso, me gustó mucho, muy cómodas, súper servicio, todo me gustó. En total en el país hay 7 hoteles como este, en Bogotá, Medellín y Cartagena, pero espera expandirse a otros países como España, México y Estados Unidos. Una noche aquí cuesta entre 20 a 35 dólares. En Bogotá, Colombia, Carolina Gómez para Noticias Estrella TV. Y con esto me despido, soy Abel Álvarez y le invito a que nos siga en Estrella TV porque recuerde que aquí las buenas noticias son las protagonistas. Lo malo siempre se lo vamos a dejar a otros, así que nos vemos el próximo domingo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!